La Iglesia de la Merced, integrada en el Palacio de la Merced, actual sede de la Diputación Provincial, es un lugar singular, una joya arquitectónica que muy pronto se podrá visitar en toda su dimensión. Es una iglesia que se empieza a construir en el año 1716, estamos hablando ya del siglo XVIII, con todas las características de este periodo. Un periodo en el que empieza a predominar lo que es la rocalla, se conoce artísticamente como la rocalla, y un rococó ya bastante un poco tardío, puesto que ya se culmina a finales del siglo XVIII, concretamente la iglesia se abre en 1745 y el retablo se fecha a finales de 1770. El incendio de 1978 dejó a este lugar totalmente inutilizado. Las pérdidas económicas son incalculables por todo el patrimonio que se calcinó, así lo recoge la prensa de la época. Fue todo un mazazo para la sociedad cordobesa. Aún así, muchas de las imágenes se conservan y pronto podrán verse tanto en el altar mayor como en las naves laterales. Todavía se conservan las imágenes de aquellas cofradías, cofradías como la soledad de Nuestra Señora, Jesús Humilde, y sobre todo la titular del convento, que es Nuestra Señora de la Merced, que ocupará, cuando ya se abra la iglesia, su camarín, camarín central del retablo, y también una imagen muy milagrosa, como es el Cristo de la Merced, el Santísimo Cristo de la Merced o de las Mercedes, que, como bien dice, se salvó del incendio de 1978, pero ya se había salvado de otros dos incendios históricamente. Este es uno de los templos con más tradición cofrade. En todo la Merced se caracterizaba por ser uno de los templos de Córdoba donde más cofradías había en todo el periodo histórico. Y desde donde pretende salir, una nueva cofradía. Una prohermandad que va a muy buen ritmo, y bendijeron la imagen, la bendijo el obispo de Córdoba, esta talla de los jóvenes imagineros Juan Jiménez y Pablo Porra, y tienen todo planteado en un futuro salir de la iglesia de la Merced. Gracias a la restauración de este retablo, se han recuperado oficios perdidos. Uno de los grandes proyectos era recuperar la artesanía que se estaban perdiendo. Gracias al retablo de la Merced, han surgido imagineros que actualmente están trabajando para la Semana Santa, doradores, han surgido aquí doradores que ahora mismo algunos de los pasos que se ven en la calle son alumnos de la Escuela Taller. Tallistas también tenemos, algunos que han salido también de la Escuela Taller. De Escuela Taller durante más de 25 años a ser una iglesia de referencia artística en Córdoba. Ese es el compromiso de la Diputación de Córdoba que calcula que a finales de 2014 la restauración de esta iglesia esté concluida. Gracias. 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 Gracias.